Hola, les habla Yequilina Ahumada, jefe del Departamento de Salud Subrogante, para informarles lo que ha pasado durante esta semana con la vacunación acá en la comuna de San Vicente. En primer lugar, esta semana ha sido un poco más lenta y hemos salido así a terreno. Eso ha sido importante, la vacunación en terreno ha sido un éxito. El día martes estuvimos en la localidad de Zúñiga, el día miércoles estuvimos en Santa Inés, Millagüe, el día jueves en Minconada y hoy en la localidad de La Vinilla y Tuncarriba. La gente la verdad es que ha estado muy contenta con esta vacunación en terreno y han tenido muy buenos comentarios, muy buena aceptación. También les debo contar que la próxima semana, el día lunes, estaremos en la sede comunitaria de la población chileno del Tambo, donde estaremos vacunando desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 para comenzar nuevamente las 2 y terminar a las 4 y media. Y ahí todas las personas del sector de Rastrojo, Viña Vieja, El Tambo, Población Chile Nuevo, pueden acercarse a este sector de vacunación. Además, como es de costumbre, estamos acá en el gimnasio municipal y donde comenzaremos con los trabajadores de educación preescolar y escolar entre los 39 años hacia abajo. Eso durante toda la semana, nosotros igual vamos a publicar en la página, digamos, el calendario para que tengan claras las edades. Así es que les invito a que visiten la página para que puedan visualizar ahí las edades que corresponden. Además, las personas con y sin comorbilidad de los 60 años a 64 años. Informarles que el día miércoles empezamos ya con las segundas dosis. Traiga el carné que le entregaron con la fecha de la primera vacunación, más su carné de identidad, porque ese carné lo tiene que guardar. Ahí nosotros le colocamos la fecha de la segunda dosis para que quedemos completos y ahí acreditar que ya fueron vacunados. Y por último, estamos muy contentos, ya que según el reporte del Departamento de Estadística del Ministerio de Salud, nos informa que tenemos un 86% de cumplimiento de vacunación en los adultos mayores, lo que supera lo que tenían ellos, digamos, presupuestado, que era el 80%. Así que estamos muy, muy felices con estas cifras en San Vicente. Por lo tanto, le agradecemos a toda la población que ha venido a vacunarse acá al gimnasio en el sector rural. Eso quería informarle y una vez más insistir que la gente se vacune. Los estamos esperando acá en el gimnasio con mucho cariño. Los vamos a recibir como todos los días. Vengan a la hora que puedan aquí al gimnasio entre las 9 y las 5 de la tarde, horario continuado. Así es que les invito para que se acerquen al sector del gimnasio municipal. Muchas gracias. Gracias.